Se olvidaron de la patria, del hermano, del amigo Se olvidaron de las madres y mostraron su cuchillo ¿A quién pregunto, señor, por qué está manchado el trigo? Si en la mina el salvador mataron a sus amigos Ellos estaban solos en ese enorme vacío Reclamando por su pan tan amargo, tan mendigo Cuando un viento traicionero apretaba los gatillos ¡Ay, mina del salvador! ¡Es de sangre mi dolor! Se olvidaron de la patria Se olvidaron de los niños Dispararon a la espalda de un pueblo que no es cautivo ¿A quién pregunto, señor, por qué el viento enfurecido Cambió la vida en traición? En la mitad del camino Se olvidaron que una tarde un hijo cayó tendido En la muna del desierto, tiñendo de sangre el río Y el pueblo gritó angustiado, reclamando por el hijo ¡Ay, mina del salvador! ¡Te mataron a traición!